No me importa lo que digan, no me importa lo que crean, yo sigo con mi rumba, a mi manera. La gente se mueve con la corriente, aunque no sepa más a dónde van. Se dejan llevar por un ritmo rico, pero el veneno los va a matar. En el mundo no todo es bueno, tú mejor analiza ese terreno. Mira por dónde caminas, que en la vida hay espinas que te van a pinchar, vas a cambiar, te vas a alejar de tu manera de ser. Y hacia mi manera yo me mantengo, y te dedico estelando. Con esta sandunga que tengo, le pongo toda mi inspiración. No te traiciones por la fama que te van a dar, así aportas mucho a nuestra, a nuestra música popular. Por eso ponle lo tuyo, que el corazón va a sonar. Mira que goza la vida, que ella sí, ya no, ya no, ya no, no, no criticará. Ven pa' que veas que yo te voy a poner a gozar con la sandunga que tiene mi rumba y te la toco a mi manera. No me importa lo que digan, no me importa lo que crean, yo sigo con mi rumba, a mi manera. Ay, no me importa lo que digan, no, 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 no me importa lo que crean, es que yo sigo pa'lante, yo sigo con la pelea. No me importa lo que digan, no, no me importa lo que crean, no me importa lo que crean, yo sigo con mi rumba, a mi manera. Corre pa' que la gente no diga que usted se lo perdió, es que yo quiero que tú bailes, tienes pa' ayudar este rico latón. Corre pa' que la gente no diga que usted se lo perdió, es que yo sigo con mi rumba, a mi manera. Corre pa' que la gente no diga que usted se lo perdió, es que yo sigo con mi rumba, a mi manera. Corre pa' que la gente no diga que usted se lo perdió, es que yo sigo con mi rumba, a mi manera. Ten cuidado que vengo yo Ay, mira, pero que ese tipo se trató Ten cuidado que vengo yo Dime cómo suena este rico lantón Ay, mira, pero tú, ni tú, ni yo, señor Ay, pa' que tú veas que como en China no hay dos Oye, quítate del medio que vengo yo Ten cuidado que vengo yo Ay, siéntate tú, majecita yo Ten cuidado que vengo yo Y si tú encuentras otro como yo Un balón que te canto Y si tú encuentras otro como yo Un balón que te canto No, 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 no Tony Sugar Y su banda Bueno Vamos a pararnos ahora Vamos a ponernos de pie a todo el mundo Everybody stand up Vamos a cantar Let's sing along with Tony Sugar Let's show Let's show him his appreciation Ahí con salsita rica Así que aprendanse el coro Que dice así Óyeme Que voy pa' ti Ten cuidado que vengo yo Ay, levanten la mano, por favor Ten cuidado que vengo yo Canta conmigo, vámonos Ten cuidado que vengo yo Ay, mira que ya en chino, en chino ya será vos Ten cuidado que vengo yo Quítate tu pa' amores míos Ten cuidado que vengo yo Oye, ten mucho cuidado que aquí estoy yo Ten cuidado que vengo yo Mira que no se pare la rumba, no Ten cuidado que vengo yo Que ese es chino y como él solo hay uno Ten cuidado que vengo yo Oye, mira que no queda más ninguno No, 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 no Ten cuidado que vengo yo Ten cuidado que vengo yo Ese se parece, ese no soy yo Ten cuidado que vengo yo Quítate de medio que vengo yo Ten cuidado que vengo yo Cántese conmigo, cántalo 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 con un balo que es de cartón un balo que es de cartón ¡Alfredo Lugo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.